Música Estoy yo cantando a toda mi raza No soy de aquellos que se sienten muy salsa No me disfrazo, no me hago con snacks Es un vocabulario, el barrio de acá Las chicas y pandillas, no todos los versos Por eso yo le canto a los barrios perversos Con esto intento traer un mensaje Guarda tu cohete que no se dispare El backpack, yo te asiento de harto Cree que me ves, soy malo y te pato Son puras patrañas, inseguridad O son puras bañas Hay que pensar para el día de mañana Puedes ser tu madre o quizás tu hermana Piensa, muy bien lo que harás Porque aquí el raptor pregona la paz Backpack, se escucha en el barrio Backpack, otro muerto más Backpack, no se hace extraño Oír un plomazo y ver cómo gan Backpack, se escucha en el barrio Backpack, otro muerto más Backpack, no se hace extraño Oír un plomazo y ver cómo gan Pregono a mi modo Sé que no soy nadie Soy gente del barrio Aprendo en las calles Backpack, son los que veo a diario temprano Cuando están cantando el gallo El click de una pistola De ese respeto No andes jugando con ese objeto No metas, no corras, no entiendas el miedo Porque todo el barrio está de por medio Siniestro, perverso, el demonio se mete Lo invocas, cada vez se vuelve más demente Tú sigues y sigues matando a la gente Te creces muy malo y tú mismo te mientes Pero eres un gusavo que hasta miedo te tiene Pero la imagen así la mantiene Si veamos delincuentes que nos detienen Nadie nos detiene Backpack, se escucha en el barrio Backpack, otro muerto más Backpack, no se hace extraño Oír un plomazo y ver cómo caen Backpack, se escucha en el barrio Backpack, otro muerto más Backpack, no se hace extraño Oír un plomazo y ver cómo caen Backpack, otro muerto más Backpack, otro muerto más